La noche de la Candelaria, el golpe de estado que derrocó al tirano Alfredo Stroessner, no solo significó la apertura democrática en el ámbito político, también para las artes, significó una ventana hacia nuevas posibilidades. El cine fue sin dudas una de ellas. Antes del golpe era como que todas las obras tenían que ver con el tema pero no directamente, o sea estaba como solapado, estaba como que en una segunda o tercera lectura y si era muy evidente obviamente tenía sus consecuencias, entonces a partir del golpe es como que la gente se liberó y fue mucho más auténtica, mucho más directa y eso era maravilloso. Específicamente en el cine, el golpe coincidió con una democratización tecnológica que también llegó a nuestro país. Como director, Juan Carlos Maneglia fue testigo de los sucesos del 2 y 3 de febrero y del registro que realizó junto a otros jóvenes, quedó un testimonio único de la vuelta a la democracia en el Paraguay. En el documental, Maneglia junto a Carlos González Brun y otros dejaron para la posteridad testimonios invaluables de ese momento de nuestra historia. La gente tomando los afiches de Stroessner y quemando y rayando, pero con tanta rabia. Y en una entrevista también a Aldo Socolillo, me acuerdo que entramos, le preguntamos y él fue tan directo con lo que pensaba Stroessner. Encontramos también, me acuerdo, gritando en la calle a Humberto Rubín. Nunca el Paraguay ha vivido un día de tanta felicidad como el que estamos viviendo hoy. ¿Cuál va a ser el destino del general Stroessner? Yo diría el tacho de la basura. No sé si es un cambio de dueño a la misma bota, pero yo creo que no, yo creo que esta vez vamos a ser libres. La libertad de prensa y que quede el paraguayo diga lo que quiera y que tenga libertad de poner sus puntos de vista como cualquier país decente. Fue un momento impresionante, realmente inolvidable. La dependiente de que no fue todo perfecto a partir de ahí, ni tampoco todos los que tomaron el mando fueron realmente constructores de una democracia auténtica y real. Toda la gente que hacía arte lo tomó de una y se manifestó y eso fue genial.